Soy la alcaldesa del municipio de Solís de Mataojo. Estamos trabajando en lo que es el reciclado de plástico, cartón, aluminio y también de residuos orgánicos. Con residuos orgánicos tenemos distintos mecanismos, pero bueno, el objetivo es que la gente comprenda el segundo uso, el valor que tienen los residuos orgánicos que pueden transformarse en recursos y no en basura si los tiramos al contenedor común. Para el municipio es una gran alegría, especialmente para la comunidad de Solís de Mataojo, porque nosotros como autoridades locales tenemos la obligación de trabajar los temas medioambientales, tratar de concientizar al respecto, pero si la comunidad no se suma y no hace este trabajo con nosotros, no tendría sentido. Un premio compartido, si cuidamos el medioambiente ganamos todos.